Muy buenas a todos, esto es Billy Games y vamos a jugar a Little Nightmares. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Estaba claro que vengan a echarse al gancho. Mira, ahora toca aquí, el cocinero. Bueno, ya estamos otra vez con el hambre. Eso sonaba que la rata ha caído en la trampa. Bueno... Coño, come rata. Bueno, a ver, subimos por aquí. Esto tiene pinta de que hay que empujar esto de aquí. Por aquí no parece que haya nada. Pero quiere pasar. A ver, pasa la salchicha acá. Eso sí, no pregunte de qué está hecha la salchicha. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Mira, está echando y hay un bujo ahí. Ahora, a ver si se ve. ¡Vámonos! 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 La salchicha puede ser, puede ser. Ahora echaré el voto de la salchicha. Si no salta el logro... Echaremos una cosa de cada. Así, mira. Pinche cofín. Así he saltado. ¡Vámonos! 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 A ver. Necesitamos la llave. ¡Vámonos! Vamos a subir por aquí. Como mínimo hay... Una linterna estas. ¡Sube! Si aquí no nos va... Aquí no nos coge. ¿Le puedo tirar esto a él? ¡Estuvo pesado! ¡Vámonos! Vale. Y por aquí para arriba. ¿De jabón? ¿Vámonos? 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 ¡Vámonos! 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 Chica! ¡Has subido rápido! ¡Sí, qué bonito. ¿Subes? ¿No subes? No No, intenta subir pero no Ajá, vale, vale Vale, yo tengo la llave Vale ¿Y el gnomo se ha metido para acá? No, no, joder Pero ya no está porque como ya lo hice Vale, pues ya no tengo que hacerlo Una cosa o menos ¿Qué pasa? Que se atranca ahí debajo de la puerta Vamos ¡Vamos! Aquí no llega Esconderé aquí ¿Viene? ¿Qué? 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 Vale. ¿Y esto? Buenas, Walter. A ver, ¿esto qué hace? Vamos a chichar, ¿no? ¿Y estas chichas para qué sirve? Pues ya no sabe más carne. Bueno, pues nada. A ver, vamos a meternos aquí. Sube. Me hago una idea de para qué puse las salchichas. Vale. ¿Hay algo más de carne? ¿Qué está aquí? Vale. 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 y ahora el efecto de las cadenas de las zonas anteriores asumo vale vale, necesitamos otra llave what ha pillado, ha pillado a ver, aquí me puedo meter, ¿verdad? sí vale no me esconderé ahí no me esconderé ahí no me esconderé ahí vámonos tío, que ya viene claro, esto solo sirve para esconderse aquí a ver necesito la llave hostia, que mira dónde está va, ¿verdad? ¿verdad? no A ver, ¿por aquí qué tenemos? El botón este, supongo que es darle a vender al tío. Vale, vamos a poner la llave, rápido. Vámonos. ¡Abre! Pues aquí entro. Y ya está. ¿Qué? ¿Esto para cogerlo? No, no aparece. El basurero. Y por aquí, tampoco. Bah, por aquí. No. 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 Por aquí tampoco Y ahora por aquí sí Sí Vale asumo que queda la palanca esa Vale asumo que queda Esto no se puede empujar Vale Ah Pero si la hoja es por aquí se puede Sí No se puede empujar Vale y ahora que hay que hacer No se puede empujar 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 Debo poder subir a lo mejor por aquí Si A mí ahí hay una lámpara Ufff Sube ¿En serio no subes? No jodas tío Nada por nada Vamos a subir por aquí y ya está Tampoco está tan lejos Tampoco está tan lejos Tampoco está tan lejos Nos vamos A ver Tampoco está tan lejos ¿Qué? 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 Tampoco está tan lejos Tampoco está tan lejos La cocina Pasada Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego amigos